Vasco da Gama trabajó en su estadio, pero a pesar del acceso a la prensa, prefirieron no tener contacto con ella. Lo que sí se supo es que después de caer ante el Santos el último fin de semana, el técnico Cristóvão Borges tiene otra prioridad y prepara el partido ante la U por la Sudamericana, pero no alineará la mayoría de sus titulares. Diría que para Vasco en el momento lo más importante es el campeonato local, el campeonato brasileño. Si tenemos que hacer como una, con peldaños o de importancia, de diferentes importancias, yo diría que Brasilero más importante y después la Copa Sudamericana seguramente. Vasco marcha segundo en el torneo y el domingo jugará ante el Botafogo. No quieren perder el paso en el Brasileirao y por eso Cristóvão cuidará sus figuras, entre ellos Juninho Pernambucano, su máximo referente. Yo diría que si pudiera hacer una apuesta, que Juninho no juegue contra el universitario. En Brasil destacan el juego de los cremas y el triunfo logrado en Lima. Rui Díaz hizo un muy buen partido contra Vasco el miércoles pasado y no caben dudas que es un destaque del equipo. Los hinchas y la prensa de Brasil tuvo una impresión muy buena del equipo peruano. El encuentro se jugará en el Sao Januario en Río. Gracias. Gracias.